Muchos años de trabajo de mi papá y muy contentos de hoy poder ser su mano derecha y acompañarlo en este recorrido del turismo. Además el orgullo, porque el viejo, digamos que ha transitado un camino de seriedad, de honestidad y eso es lo que hoy permite el engrandecimiento de la empresa. Tal cual, tal cual. Es como decía recién, son muchos años y eso se debe al gran trabajo que ha hecho, cómo se ha desempeñado y espero que siga de la misma manera. Nosotros tenemos esos valores que los pensamos continuar y ahora estamos todos en familia justamente para que la empresa crezca, para que nos conozcan. Así que muy contentos. Flor, a pesar de tu juventud, igualmente ha habido toda una etapa de lo que es el despegue turístico. A lo mejor en relativa armonía todavía, porque faltan muchas cosas por hacer en toda la comarca, pero sabiendo que esto en cualquier momento despega definitivamente. Sí, tal cual, tal cual. Hemos sido pioneros, digamos, en turismo como Jorge Zavisky y como tantas otras personas con la Asociación de Turismo, que hoy formo parte y también estoy muy orgullosa de eso porque se sabe del recorrido y de la trayectoria que tiene esa institución y ahora esperamos eso, el despegue, el que termine esta situación tan compleja que estamos atravesando para volver a la normalidad, si se puede, y mejor aún, potenciados con mayor crecimiento, más aprendizaje. Esa es la idea. Bueno, allá por la década del 90, cuando empieza a movilizarse un poquito más el turismo, a lo mejor era impensado que una empresa inmobiliaria podía llegar a expandirse como lo han hecho ustedes en toda la comarca. Sí, totalmente. Bueno, en ese año era muy pequeña, así que tampoco lo sabíamos. De hecho, no era mi idea estar hoy en esta empresa familiar, pero bueno, las cosas se fueron dando, realmente se fue creciendo de manera prolija y mi papá necesitó que estemos con él, que esto crezca y acá estamos. Qué mejor que desarrollar una empresa teniendo a su familia al lado. Sí, sí, muy contentos. Estamos todos juntos, trabajamos en conjunto como equipo. No es fácil realmente porque están en familia, tienen sus pros y sus contras, pero realmente el balance es más que positivo y gratificante. Pero además es más simple, digo, porque tenés un eje que es el viejo sabije, entre comillas, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Él es nuestro eje, nuestro guía, es la cabeza de todo. Él está en todo, su personalidad es así, bueno, ustedes los conocen, todo pasa por sus manos. Así que nosotros simplemente somos los brazos de ese pulpo que es papá. Bueno, nos alegramos y les deseamos mucha suerte a Lucía y a Lucio y Luciana, que son los representantes de aquí en Torquins. Sí, la verdad que muy, muy contentos de hoy copar esta plaza que nos estaba faltando, que era Torquins, así que todos invitados a acercarse, a conocer un poquito la oficina, a los chicos, así que gracias a ustedes también por estar siempre.